Quintana Roo rebasó este lunes la cifra de 3.500 casos positivos de COVID-19 y 564 fallecimientos. Al corte de este lunes 28 de junio se reportó 889 personas en aislamiento social y 193 personas hospitalizadas. Benito Juárez encabeza el número de casos positivos de COVID-19 con 2.135 de los 3.538 en todo el estado. Le sigo Tom Pompeyo Blanco con 572 y Sol Realidad con 526. El incremento en el ritmo de contagios podría obligar en los próximos días a determinar que municipios como Benito Juárez u Tom Pompeyo Blanco regresen al semáforo rojo y al confinamiento obligatorio, anticipó el gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González. Se está ante el riesgo inminente de que se desate una nueva ola de contagios.